Cuando más te quería No negaste tu amor Lo que tanto soñaba Me rebelices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufrir Sufrir Y si no me querías Si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufrir Sufrir No vas a llorar No me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra A por tu lugar Si no me querías Si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufrir 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 Pero vas a llorar Me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupo tu lugar Pa' que se te quite chiquita Ocupo tu lugar Si me ibas a llorar Si Encontré Al chico Fade